Los hechos se presentaron sobre el Puente Gilguero en la Interamericana Sur. Un bus de la Ruta de Tambor y otra unidad de la Ceniza colisionaron dejando a 15 personas trasladadas al Hospital Escalante Pradilla. Dos en condición amarilla, 11 en categoría verde y dos más que se trasladaron por sus propios medios al Centro Médico. La atención de la colisión de dos autobuses acá en la zona de San Isidro, propiamente sobre el Puente de Río Gilguero, donde hacemos una elaboración de 14 pacientes, de los cuales ya fueron trasladados al hospital en las ambulancias de la Cruz Roja de Pérez Celedón y Buenos Aires. De ellos iban dos que consideramos como categoría amarilla, con golpecitos más importantes. Afortunadamente los demás pacientes en categoría verde, esto significa que tienen golpes leves, pero que también ameritan atención médica. Unidades de Cruz Roja de Pérez Celedón y Buenos Aires atendieron la emergencia. En el bus de color verde solo viajaba el conductor, que ameritó atención médica. Es correcto, de hecho ahorita estamos trabajando con unidades de Pérez Celedón y unidades del sector de Buenos Aires que han colaborado para la atención de este incidente. Y es que durante las últimas horas, los accidentes aumentaron en el Valle del General. Durante el jueves, la Cruz Roja atendió 15 emergencias. Ocho de ellas ameritaron traslados al Centro Médico. Sí, estamos un poquito preocupados, se encienden las alertas, la situación en las últimas 24 horas en nuestro cantón de Pérez Celedón. Se han disparado notablemente la cantidad de incidentes por eventos de accidentes de tránsito. Y hay que pensar un poquitito y reflexionar sobre lo que está pasando, porque vienen las fechas donde la gente anda más en las calles, anda en sus compras y las fiestas navideñas y hay que pensar un poquitito más en esa situación para reflexionar y analizar un poquito lo que nos está sucediendo en el cantón. Las causas del accidente de este viernes quedaron bajo la investigación de las autoridades. Las causas del accidente de interalition. Las causas del accidente de este viernes quedaron bajo la investigación de la protección de tránsito. -